La actividad que estamos desarrollando, este viaje en tren que ha conectado Limache con la Calera, con la Cruz, con Quillota, significa un reencuentro, significa una señal potente de un proyecto que hoy día está avanzando, que es el sueño además también de quienes vivimos en la provincia de Quillota. Es súper emotivo revivir la historia, o sea la estación de la Calera del corazón de la comuna, y hoy día esto de revivir al romantísimo de viajar en estos coches antiguos. Esto permite acercar el gran Valparaíso con la comuna de la Calera y el primer ejercicio de la descentralización. Yo quiero valorar positivamente el espíritu que ha demostrado la empresa de ferrocarriles del Estado con este recorrido. Primero, porque claramente nos permite dimensionar la envergadura del proyecto. Segundo, ya dar hechos concretos del estado de avance de la ingeniería. Para mí ha sido un momento muy bonito, emotivo. El tren de pasajeros a la provincia de Quillota va a ser un beneficio. Este proyecto está en una etapa de hoy día, previa al ingreso a la evaluación de impacto ambiental, terminando una ingeniería básica. Son 28 kilómetros de vía, son 5 estaciones, son 15 trenes. Vamos a movilizar cerca de 12 millones de pasajeros adicionales al año. Creo que esto es un avance tremendo. Yo agradezco el esfuerzo que ha hecho EFE y principalmente el trabajo colaborativo que ha tenido con la comunidad. Hoy día estamos hablando de que se está haciendo una inversión importante hacia la zona interior, y se está pensando no solo en cómo llegar a la costa, sino que cómo conectar la costa con la zona interior. Efectivamente, una señal potente de que este proyecto avanza, que al corto plazo vamos a ir cumpliendo etapas que nos permitan definitivamente contar con este servicio de tren de pasajeros tan anhelado por lo que es la provincia y por supuesto por las comunas que la conformamos.